Música Me dijiste si, me diste el corazón Me di fiel a tu papel de santa devoción Y ahí te vi, tras la puerta una traición Dos de pie pegados de cero, escuché un suspiro Era brujería, fantasía, no de mía, si era mía, no Qué dolor saberlo, era cierto, cómo aceptarlo, no, no, no Comencé a sentir que mando en mi un instinto asesino El infierno conocí, déjame despertar ¿Qué pasa? Solo quiero tu amor Sé que te dije que nunca más volvería a amar que así Pero si que estaba de mí, te perdonaré ¿Qué pasa? Solo quiero tu amor No te puedo olvidar de callarme en la cero de decir Ven regresa a mí, te perdonaré Pasión fatal y él seguía, solo ella podía notar que yo estaba ahí Beso de su mirar, moría desangrándome Cómo me pude enamorar, de quién mentiría así Sin sospechar que ella vendría a burlarse de mí Pero no quería, fantasía, no de mía, si era mía, no Qué dolor saberlo, era cierto, cómo aceptarlo, no, no, no Comencé a sentir que mando en mi un instinto asesino El infierno conocí, déjame despertar ¿Qué pasa? Solo quiero tu amor Sé que te dije que nunca más volvería a amar que así Pero si que estaba de mí, te perdonaré ¿Qué pasa? Solo quiero tu amor No te puedo olvidar de callarme en la cero de decir Ven regresa a mí, te perdonaré Solo fue un error, un tremendo error Dime por favor, que aún existe amor Pelearé por ti, pagaré todo tu dolor Solo fue un error, un tremendo error Dime por favor, que aún existe amor Pelearé por ti, pagaré todo tu dolor Should I leave, should I go, should I break apart My mama said you would break my heart I can't believe you a sleaze, you a slaughterhole Now you wanna have a change of heart Hey, who'd have thought that you would deceive me Love of my life, you my queen like Evie And you didn't even tell me you're leaving I had to hear about it on a scandal or TV Now who'd have been creeping in the back door Why'd I hit him with the fofo I know you keep saying that you're loving me so But why the hell you crushing the fo God damn, man I don't care, that's what Ricky says And if I catch him, then the script be dead I don't play that, mommy Now back to the jet she go I left your Reeboks by the front door Kick right Es que avanzar, solo quiero tu amor Sé que te dije que nunca más volvería a amarte así Pero si que estaba de ti, te perdonaré Es que avanzar, solo quiero tu amor No te puedo olvidar de callarme en la cero Ven decir, ven regresa a mí, te perdonaré Sorry baby Didn't mean to hurt you I don't care, that's what Ricky said